Hola amigos, bienvenidos a Palmundo, hoy presentamos. Las imágenes fueron captadas sobre la isla de Ard, que se usa comúnmente para los entierros de fallecidos sin familiares o para los que no se pueden permitir un funeral. En las imágenes se puede ver como los operarios transportan ataudes y los colocan en pilas antes de enterrarlos. Ahora, visto el número de muertes causadas por la propagación del coronavirus, las autoridades se ven obligadas a tomar medidas drásticas. Así, previamente, los cadáveres se almacenaban en la morgue de la ciudad entre 30 y 60 días a la espera de ser reclamados por los familiares. Solo después eran enterrados en el cementerio de la isla Ards. Ahora, este tramo de tiempo ha sido reducido a tan solo dos semanas para poder lidiar con la afluencia de fallecidos, que están desbordando las capacidades de las morgues de Nueva York. Estas tienen una capacidad para almacenar entre 800 y 900 cadáveres, más otros 4.000 que caben en los camiones refrigeradores que fueron traídos a la ciudad. De hecho, antes de la pandemia, se enterraban aproximadamente 25 personas a la semana en la isla de Ard, y ahora este número de entierros se realiza a diario, informan los medios locales. Las autoridades destacan que estos entierros son realizados de momento solo para los individuos sin identificar o sin familiares. Sin embargo, existe un plan para efectuar entierros temporales en la isla de Ard incluso para las personas con familiares con tal de no sobresaturar los servicios forenses de la ciudad. Por el momento, los niveles de mortalidad aún están lejos del nivel necesario para activar este plan, informa la cadena NBC. De los más de 490.000 casos confirmados en Estados Unidos, más de 170.000 se encuentran en Nueva York, donde casi 8.000 personas ya fallecieron a causa del coronavirus. Si te gustó el video, por favor, apóyanos, dando un like, suscríbete a nuestro canal, subimos contenido todas las semanas, gracias por vernos, pa'l mundo, dame un cantito.